Oye, Monquito, oye, me quería, antes de enviar mi persona otro comunicado a través de la página de, entre tú y yo, tú como eres amigo mío, quiero informarte de algo, sí, que ya regresé de México. Oye, pero, ¿sabes una cosa? Gatorno, el actor cubano, y Cintia Crisbo, coño, están juntos otra vez, que no te lo diga. Pero si te lo estoy diciendo, no solamente a ti, sino también a todos los que me visiten en la página de, entre tú y yo, en Facebook y YouTube. Mira, cuando yo iba para México, me encontré en el vuelo, sí, me encontré en el vuelo a México con Gatorno. Coño, no me hagas repetirlo tanto, chico. Y se veía muy divertido y chistoso. Estaba grabando una participación en la novela de su ex pareja, Cintia Crisbo. Chico, chico, al parecer, esta entrada de Gatorno en los foros de Televisa hizo brillar los ojitos de Cintia, que nunca tiene mucha suerte en el amor de Gatorno. A ellos se los vio muy juntitos, muy juntitos y acaramelados. Será, monjitos, que se acordaron de las buenas camas o las mejores noches de pasión entre el caliente cubano y la liberal Cintia. Le pregunté a Gatorno, que tú sabes que eres buen socio mío. Sí, muchos medios que le dió en Cuba para que cogiera la guagua, chico. Mira, le pregunté a Gatorno, día después, si esto era verdad. Y me sonrió, cómplice de lo que habían hecho, chico. Bueno, ya tú sabes lo que habrán hecho. Ahora, monjitos, esto lo voy a enviar en estos instantes por YouTube y Facebook. No se lo digas a nadie, porque cuando tú te reúnes ahí en el restaurante Versailles, coño, quieren liberar hasta a Cuba, el Fidel Castro. Y hablando de Fidel Castro, el día 8 cumple ochenta y pico de años. Óyeme, coño, qué bicho malo nunca muere. Ok, monjitos, me saluda a todas las amistades por el Versailles. Y que no sigan comiendo lo que pica el pollo. Que Cuba se libera en cualquier instante, pero no estando hablando tanta mierda, viejo. Bueno, sobre Cintia y Gatorno, ya tú sabes, disfrutaron muy buenas noches que pasaron juntos. Como en los tiempos de antes. Ok, me despido de ti y al mismo tiempo de todos mis amigos que escuchan el programa entre tú y yo. Hasta mañana, monjitos. Hasta mañana, amigos.